Muchas gracias, buenas noches Tú preparando tan solo un café Con la mirada en el suelo Yo acostumbrándome a hacer el papel Yo como que nos queremos Ya no más ¿Y dónde está la palma arriba? ¡Vamos! Yo recogiendo la orilla del mar Bajo la contra del tiempo Y me está mirando los ojos Y la letra de nuestra canción ¡Cacha! El aro más claro El agua en el río cuarto ¡Vamos! Porque los gatos no ladran ¡Vamos! ¡Cacha! Si no me da buena suerte ¡Vamos a lanzar! Las muñecas tristes al metal Y en esa baleta por cerrar Guardaremos nuestra suerte ¡Cacha! 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 ¡Gracias! Piense en pocas palabras La mejor de todo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Tienes todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Están siempre a tu lado Hasta tus defectos Me han enamorado Me olvidé Y no puedo comparar, yo le he conocido, le he metido algo En el plan, hoy voy a llamar, para describirte las palabras son las Como la protagonista de mi revestoria, la que es para amarte si estamos a solas Que un día feliz, que siempre está presente, diga que hace un tiempo la gente de la luna Quieres algo más que el amor de mi vida, quieres ser contigo de mis alegrías Cuando estoy contigo, no puedo relajarlo más, porque tienes todo lo que me amora Quieres ser con las palabras, la mejor de todo Vamos, baila, 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 dale Para mi amigo franco, ganas de la vida de México, papá La protagonista de mi revestoria, es un amante si estamos a solas Que un día feliz, que siempre está presente, diga que hace un tiempo solo, diga que hace un tiempo Que el amor de mi vida, quieres ser contigo de mis alegrías Cuando estoy contigo, no puedo relajarlo más, porque tienes todo lo que me amora Quieres ser con las palabras, la mejor de todo Quieres ser contigo, no puedo relajarlo más, porque tienes todo lo que me amora Quieres ser contigo, no puedo relajarlo más, porque tienes todo lo que me amora Quieres ser contigo, no puedo relajarlo más, porque tienes todo lo que me amora Y dile toda, la más hermosa, si yo te doy un beso En la boca, pa' que te mueva loca Con el promocas, quítate la ropa Chica rabiosa, y dile toda, la más hermosa Y todos los solteros con la palma se ríen Y con la palma, la palma se ríen Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pata, no pares Mamá, me gano, vamos a mi mare Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pata, no pares Mamá, me gano, vamos a mi mare Suena, ¿qué dicen? Que no prenda la luz, que no pares de beber alcohol Que no quiero que tosiga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que no prenda la luz, que no pares de beber alcohol Que no quiero que tosiga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Y dice Me quedo así, soltero Toda mi vida, toda, toda Pero toda Eh, ¿a dónde están los hinchas del pibes? Y los hinchas de hoy Me dijeron que esta noche tiene ganas de saltar Tiene ganas de joder Y que más que nada que en el festival de Peña, papá El que no salta es un gornudo Suena, suena, virus Uno, tres, cuatro Son tanことa de roca, 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 roca Bestia, roca, 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 roca duplicate, Please take it v cross merah Busca, brinda, women Rep weg Come on mel avoiding Y aquí ya nos interesa nuestro sentimiento. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Esa? ¿Qué cosa? ¿Qué? Un amor como el nuestro, Viramaría. No tenemos que estar, salta, 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 salta. ¡Venga, del pico! Esta, 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 esta. Sigue, sigue, sigue con la paz. Y con la paz, y con la paz. Les presento esta noche a Los Ángeles, loso, el grito de las mujeres para Los Ángeles. Por favor, el grito de las mujeres para Los Ángeles. Y dice, un, dos. Tú en sus ruedas tienes que no te estás casando y tú no sabes cómo estoy sufriendo. ¿Qué te puedo decir? Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, mi serán que te dejo en el lugar y no nos unes no así. Te he caído, me pongo la calle, 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 me pongo la calle. ¿Cómo? Es que yo sí, tú sí, ven y voy a estar feliz, me toco de loca, me pongo la calle, me pongo la calle. Es que yo sí, tú sí, seguime porque esta noche a los que nunca se van a casar, con las palmas arriba y con la paz y con la paz. Es que yo sin ti, dime que puedes ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin ti, dime que puedes ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. ¡Gracias!